Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento La historia detrás de Coraline y la puerta secreta, la cual no conocías Hace unos años se estrenó una película animada que asustó a pequeños y a grandes, la cual contaba la historia de Coraline, una pequeña niña muy curiosa, quien se muda con sus padres a una gran casa en las afueras. Dicha casa es conocida como la Mansión Rosa y está dividida en varias partes y en cada una de ellas vive una persona muy peculiar, desde unas ancianas actrices que tienen muchos perros hasta un entrenador de ratones. Pero Coraline rápidamente se aburre y se siente muy frustrada porque sus padres no le hacen caso. Es entonces que se la pasa explorando el lugar y es así que encuentra una puerta secreta que la lleva a un mundo paralelo donde todo es genial. Y existen otros padres, los cuales la quieren mucho y la consienten. Lo único perturbador es que la gente ahí, en lugar de tener ojos, tiene cosidos botones. La otra madre, quien es la que manda en ese otro mundo, la invita a quedarse, pero para poder hacerlo, Coraline tiene que dejarse coser los botones. Coraline se asusta y no acepta. Y a partir de ahí, descubre que nada es lo que parece, que la otra madre es realmente un ser extraño que secuestra niños y que después se alimenta de ellos. Es así que Coraline, apoyada de un extraño gato negro, el cual es más de lo que parece ser, crea un plan, se enfrenta a la bruja y logra vencerla. Y así al final salva a todos, a los espíritus de los niños, a sus padres, a sus vecinos y hasta a ella misma. Sí, todo termina en felicidad. Ahora bien, la película está basada en una novela del famoso autor Neil Gaiman, la cual es igual de inquietante que la cinta. Lo que pocos saben es que a su vez, la novela de Neil está basada en un extraño cuento muy perturbador, llamado La Nueva Mamá, de la autora Lucy Clifford. Cuenta una extraña y bizarra historia, que para muchos es más inquietante que la trama de Coraline, sobre todo por su final. Y ahora tú la vas a conocer. En la historia de La Nueva Mamá, conocemos a dos hermanas, con nombres muy extraños. Una es Blue Eyes y otra es Turkey. Ellas viven felices en una pequeña casita, en medio del bosque, junto a su madre y a su pequeño hermanito. Su padre está casi siempre fuera, por eso ellas procuran portarse bien y ser gentiles con su madre. Su madre es muy buena, pero sufre mucho. Ahora bien, cada cierto tiempo, las pequeñas van solas hasta el pueblo, en busca de la correspondencia de su padre. Y siempre que regresan a casa, vuelven felices, ya que saben que su madre siempre las espera con té calientito y pan dulce. Todo cambiaría un día, en el cual habían salido otra vez al pueblo. Y de regreso, en el camino, encontraron una misteriosa joven. Ella detuvo a las niñas, y les dijo que tenía una sorpresa para ellas. Eso era, que dentro de un misterioso objeto que cargaba, se encontraba un hombrecito y una mujercite. Es así que si ella tocaba un instrumento, los pequeños seres salían y bailaban. Las hermanas llenas de curiosidad, quisieron ver bailar a las pequeñas personas. Pero la chica les dijo, que solo se las mostraba a los niños traviesos. Y ellas eran buenas. Y es entonces, que supuestamente les confiesa un secreto. Ese es, que cuanto peor sean los niños, los seres bailan mucho mejor. Es así que la extraña mujer, las invita a ser malas. Muy malas. Verdaderamente malas. Las niñas inmediatamente fueron a casa, y comenzaron a llorar. Y es que querían ver a esas pequeñas personas, pero no sabían cómo ser traviesas o malas. Cuando su madre escucha que ellas planean ser malvadas. Ella les cuenta con mucha tristeza, que si las niñas se portan mal. Ella tendrá que irse lejos. Y que las pequeñas, serán criadas por una nueva madre. La cual en vez de ojos humanos, tiene ojos de cristal. Las hermanas al escuchar esto, se asustan mucho. Pero también estaban muy seguras, de que su madre estaba mintiendo. Así que van a ver a la extraña chica de nuevo. Ellas le cuentan lo que sucedió con su madre. Y la chica extraña se empieza a reír. Y les asegura que no existe una madre, con ojos de cristal. Porque serían demasiado caros de hacer. Así que las niñas deciden ser traviesas. Vuelven a su casa, y empiezan a romper los trastes. Además, que tiran la comida al suelo. Su madre está muy angustiada, y las envía a la cama. Al día siguiente, anda otra vez con la chica. Y le cuentan lo que hicieron. Ella se ríe, y les dice que no fueron lo suficientemente traviesas. Es así que ellas, se vuelven más y más traviesas cada día. A lo que su madre ya no sabe qué hacer. Pero aún con todas sus maldades, cada vez que hablan con la chica, esta les dice que no es suficiente. Y que no les puede mostrar a los seres pequeños. Y de esta manera, continúan las hermanas. Volviéndose cada vez más y más malvadas. Hasta que un día su madre las abraza. Y les dice que se va. Y que se llevará a su hermanito. Y que se siente llena de dolor y sufrimiento. Las hermanas se asustan. Corren tras su madre. Rogándole que por favor se quede. Pero ella se aleja y se va. Es entonces que las niñas, van a buscar de nuevo a la chica. Pero cuando hablan con ella, la chica extraña les asegura que aún no han sido lo suficientemente traviesas. Además, que la gente pequeña se ha ido. Es entonces que les muestra su extraño objeto. Y lo abre. Y les pide que se asomen. Y es así que ellas se dan cuenta que el objeto está completamente vacío. No tiene nada. Es en ese momento, que la mujer también se despide de las niñas. Y les dice que ya no las verá más. Es así que las niñas, se quedan solas en su casa vacía. Esperan y esperan. Pero su madre nunca vuelve. Y esperan mucho y mucho tiempo. Pero no, nada sucede. Hasta que un día por la noche, un fuerte golpe se oye en la puerta. Entonces llenas de miedo. Las pequeñas se asoman por la ventana. Y es cuando ven a una mujer con un extraño sombrero negro. El cual con su largo y huesudo brazo, cargaba una bolsa negra de cuero. Las niñas la contemplan asustada. Y es entonces que se dan cuenta que la mujer tenía ojos de cristal. El terror invade a las pequeñas. Y escapan de la casa hacia el bosque. Donde comienzan a vivir. Pero poco a poco se dan cuenta que están malditas. Y que ahí se tendrán que quedar para siempre. Uno que otro día, las pequeñas se acercan sigilosamente al hogar en el que fueron tan felices. Esperando encontrar a su madre. Pero esta nunca está. Y dentro de la casa siempre observan. Ahora bien, este cuento para muchos es simplemente una historia que se escribió en el pasado. Para que los niños pequeños se portaran bien. Ya que si no lo hacían, podrían perderlo todo. Pero si nos fijamos cuidadosamente, realmente la historia deja muchas dudas. Por ejemplo, ¿realmente existían los seres pequeños? ¿Quién era la extraña chica? ¿Qué pasó con el padre? ¿Y quién era esa nueva madre con ojos de cristal? Es así que si nos fijamos bien, esa historia tiene un trasfondo mucho más perturbador de lo que creíamos. Y es que algunos aseguran que realmente las niñas se encontraron con el mismo demonio. El cual las engañó. Y que realmente no existían los seres pequeños. Y gracias a este engaño, las niñas se empezaron a portar muy mal. Hasta que la madre ya no pudo más con la situación. Y es entonces que se quitó la vida junto con su pequeño hijo. Las niñas al quedarse solas, terminaron muriendo. Y fue en ese momento que llegaron al infierno. Y es así que apareció la nueva madre. Es así que las niñas realmente estarían sufriendo por la eternidad. Por no haberse portado bien. Sí, una trama muy perturbadora. Ahora tú ya conoces la historia de la cual está basada Coraline. Para que siempre estés bien informado, suscríbete a tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.